Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cuponeando Fácil para las personas nuevas. Mi nombre es Tina. Bienvenidas sean todas las personas a este su canal. El día de hoy les voy a compartir el plan de compras desde la tienda CVS. Estas ofertas comenzarán a partir de noviembre 24 y se terminarán noviembre 30. Por aquí les voy a compartir varias ofertas que nos están quedando buenísimas. Así que vamos a comenzar con la primera oferta que sería de los productos Any Ubicotex. Cualquier producto Ubicotex. La oferta es compra uno, el otro a mitad de precio. Y en la compra de dos recibe dos dólares de extra por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos Ubicotex. Vamos a pagar uno a un dólar con 79 precio regular y vamos a pagar el otro 89 centavos mitad de precio. Sumando estos dos productos se nos hace un total de dos dólares con 68 centavos. Para estos productos no tenemos cupones así que sería su total a pagar. Recibimos dos dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 68 centavos por los dos o a 34 centavos cada uno. Que es un súper precio. Pero si ustedes reciben algún cupón de la máquina roja para Ubicotex lo pueden agregar y tal vez les queden gratis. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería productos selectos suave Herker. Que estarán a dos por seis y la oferta es compra dos y recibe cuatro dólares de extra por la compra. Para esta oferta vamos a comprar dos suave. Serían seis dólares. Vamos a descontar un cupón de tres dólares en la compra de dos productos suave. Estos cupones nos llegaron en los libros del Retal Minot noviembre 10. Así que después de este cupón su total a pagar serían tres dólares. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben cuatro dólares de extra por la compra. Quedándoles completamente gratis y con la ganancia de un dólar. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que también nos va a quedar completamente gratis. Y sería de la pasta Colgate Optic White. 4.2 onzas. 2 en 1 4.6 onzas. Max 6 onzas. Total 3.4 o 4.8 onzas. Que estará a 3.50. Para esta oferta vamos a comprar una pasta Colgate Optic White. Serían tres dólares con 50 centavos. Vamos a descontar tres dólares de un cupón instantáneo. Que nos dará la máquina roja a todas las personas a partir de noviembre 24. Así que no olviden escanear su tarjeta. Después de este cupón les quedarían 50 centavos. Descontamos un dólar de un cupón de la aplicación de CVS. O también lo pueden imprimir en cupons.com. Así que después de los cupones ustedes se llevan esta pasta completamente gratis. Y con la ganancia de 50 centavos. Pero recuerden que si a ustedes les sobra ganancia agregar otro producto para que pues ahí quede su ganancia. Pasamos a la siguiente oferta. Yo aquí les voy a dar varias opciones de la oferta de la Cash Card. Pero recuerden que solamente podrán realizar lo de una oferta. Así que vamos a comenzar con la primera opción. Y para esta oferta estarán comprando los Herbal Essence que estarán a 2x12. La pasta Crest que estará a 2.99. Los Tide Pots que estarán a 4.94. Y los Pantene que estarán a 3x12. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una Cash Card. Para esta oferta vamos a comprar dos Herbal Essence. Serían 12 dólares. Vamos a comprar una pasta Crest. Serían 2 dólares con 99 centavos. Vamos a comprar un Tide Pot. Serían 4 dólares con 94 centavos. Y vamos a comprar 3 Pantene. Serían 12 dólares. Sumando estos 7 productos se nos hace un total de 31 dólares con 93 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en la compra de 18. Ya sea shampoo, acondicionador o estilizador. Después de este cupón les quedarían 27 dólares con 93 centavos. Descontamos un cupón de 5 dólares en la compra de dos Herbal Essence. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de este cupón les quedarían 22 dólares con 93 centavos. Descontamos 2 dólares de un cupón para la pasta Crest. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de este cupón les quedarían 20 dólares con 93 centavos. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de este cupón les quedarían 18 dólares con 93 centavos. Descontamos por último un cupón de 5 dólares en la compra de 3 Pantene. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 13 dólares con 93 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares en una cash card. Quedándoles en tan solo 3 dólares con 93 centavos por los 7 productos a 56 centavos cada uno. Que es un súper precio. Pero si ustedes no recibieron este cupón de la máquina roja pagarán un dólar con 13 centavos. Que también está súper el precio. Y recuerden que esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería la opción número 2. Y para esta oferta estaremos comprando el papel Charmin Ultra 8 Megarroyos que estará a 8.99. Vamos a comprar el detergente Tide que estará a 5 dólares con 94 centavos. Y los pañales Pampers que estarán a 9 dólares con 99 centavos. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash card. Para esta oferta vamos a comprar un paquete de papel Charmin. Serían 8 dólares con 99 centavos. Vamos a comprar 2 detergente Tide. Serían 11 dólares con 88 centavos. Y vamos a comprar un paquete de pañales Pampers. Serían 9 dólares con 99 centavos. Sumando estos 4 productos se nos hace un total de 30 dólares con 86 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en la compra de 8. Ya sea papel de baño o toalla. Después de este cupón les quedarían 28 dólares con 86 centavos. Descontamos un dólar de un cupón para el papel Charmin. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de este cupón les quedarían 27 dólares con 86 centavos. Descontamos 4 dólares de 2 cupones de 2 dólares cada uno para el detergente Tide. Pueden utilizar uno de la aplicación si es que nos aparece de la aplicación de CDS y el otro de los libros del P&G noviembre 24. Así que después de estos cupones les quedarían 23 dólares con 86 centavos. Descontamos por último unos 50 de un cupón para los pañales Pampers. Estos cupones también estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 22 dólares con 36 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en 12 dólares con 36 centavos por los cuatro productos a 3 dólares con 9 centavos cada uno. Y esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente oferta que sería la opción número 3 y para esta oferta estaremos comprando el detergente Tide que estará 5 dólares con 94 centavos. Las Always que estarán a 2 por 8. La Pasta Crest que estará a 2 dólares con 99 centavos. Y los Tide Pots que estarán a 4 dólares con 94 centavos. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una cash card. Para esta oferta vamos a comprar 2 detergente Tide serían 11 dólares con 88 centavos. Vamos a comprar 2 Old Boys serían 8 dólares. Vamos a comprar 2 Pastas Crest serían 5 dólares con 98 centavos. Y vamos a comprar un Tide Pots serían 4 dólares con 94 centavos. Sumando todos estos productos se nos hace un total de 30 dólares con 80 centavos. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en la compra de cualquier detergente o Tide Pots. Después de este cupón les quedaría en 27 dólares con 80 centavos. Descontamos 4 dólares de 2 cupones de 2 dólares cada uno para el detergente Tide. Pueden utilizar uno de la aplicación de CVS y el otro de los libros del P&G noviembre 24. Así que después de estos cupones les quedaría en 23 dólares con 80 centavos. Descontamos un cupón de 3 dólares en la compra de 2 Old Boys. Estos cupones también estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de este cupón les quedaría en 20 dólares con 80 centavos. Descontamos 4 dólares de 2 cupones de 2 dólares cada uno para la pasta Crest. Estos cupones también estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de estos cupones les quedarían 16 dólares con 80 centavos. Descontamos 2 dólares de un cupón para los Tide Pots. Estos cupones también estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 14 dólares con 80 centavos. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares en una Cash Card quedándoles en tan solo 4 dólares con 80 centavos. Por los 7 productos a 68 centavos cada uno. Pero yo sé que no todas las personas reciben los mismos cupones de la máquina roja. Si ustedes no recibieron este cupón de la máquina roja pagarán 1 dólar con 11 centavos cada uno. Que también está excelente el precio. Y esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Pasamos a la siguiente opción que sería la número 4 y última. Y para esta oferta estaremos comprando los Herbal Essence que estarán a 2 por 12. Los Herbal Essence que estarán a 2 por 12. Y los Pantene que estarán a 3 por 12. Y la oferta es compra 30 y recibe 10 dólares en una Cash Card. Para esta oferta vamos a comprar 2 Herbal Essence serían 12 dólares. Vamos a comprar 2 Herbal Essence serían 12 dólares. Y vamos a comprar 3 Pantene serían 12 dólares. Sumando estos 7 productos se nos hace un total de 36 dólares. Vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off. En la compra de 18 ya sea shampoo, acondicionador o estilizador. Después de este cupón les quedarían 32 dólares. Descontamos un cupón de 5 dólares en la compra de 2 Herbal Essence. Estos cupones estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Aquí todos los cupones que vamos a utilizar estarán llegando en los libros del P&G noviembre 24. Por si no se los menciono llegarán en los mismos libros. Después de este cupón les quedarían 27 dólares. Descontamos 5 dólares de un cupón de 5 en la compra de 2 Herbal Essence. Después de este cupón les quedarían 22 dólares. Descontamos por último un cupón de 5 dólares en la compra de 3 Pantene. Estos cupones como les digo estarán llegando P&G noviembre 24. Así que después de todos los cupones su total a pagar serían 17 dólares. Eso es lo que ustedes pagan. Reciben 10 dólares en una cash card quedándoles en tan solo 7 dólares. Pero aquí ya están acumulando más de 30 dólares del Club de Belleza. En un par de días ustedes recibirán lo de 3 dólares por parte del Club de Belleza. Se los descontamos y estos productos les quedarán en tan solo 4 dólares por los 7 a 57 centavos cada uno. Si ustedes tienen algún otro cupón de la máquina roja para shampoo como 3 dólares off en la compra de 12 también lo pueden agregar y casi les van a quedar gratis. Yo solamente les agrego uno porque sé que no todas las personas reciben los mismos cupones. Y si no se los muestro aquí en el video este cupón es que yo ya lo utilicé esta semana. Pero si tú lo tienes puedes realizar la oferta y te va a quedar súper bien. Y recuerden que esta oferta tiene el límite de una vez por tarjeta. Y pues aquí les voy a dejar este plan de compras. Espero les sea de gran ayuda. Déjenme saber en los comentarios cuál opción les gustó más. ¿Cuál es la que piensan realizar? Dependiendo de los productos que ustedes necesiten en su hogar y también dependiendo qué cupones reciban de la máquina roja. Les deseo que tengan buenísimas ofertas esta semana que viene. Nos vemos hasta la próxima. Que pasen un lindo y bendecido día. Bye. Bye.